La verdadera de que en la vida se puede tener muchísimas cosas materiales. Esta canción la ayudamos a muchísimas mujeres a salir del malvario del malvario. Solamente en este año han sido asesinadas más de 50 mujeres por ese malvario. Así que un fuerte aplauso para ella y para sus familias, por favor. En la vida se puede tener muchísimas cosas materiales. Mejor casa, más dinero, pero dinero, etc. Pero uno llega a la conclusión después de tantos años de que las mujeres son las cosas más bonitas de mi vida. ¡Ale! 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 ¡Ale!